Gobierno de todos, sin colores. En las manos de nosotros está la oportunidad de servirle a la gente, de cambiarle la vida. Mi manera de ser no es atrás de un escritorio. Ni un día me he sentado en el escritorio de mi alcaldía. Todos los días en la calle sirviendo, viendo dónde están los problemas. Y sin ninguna cámara, sin nadie que me siga, sin nadie que me entreviste. Directo, viendo cuáles son las necesidades y los problemas. La propuesta que tengo de poder nosotros, con los alcaldes, con los 298 alcaldes, administrar el país. Darles los ingresos, los instrumentos, la gran fuerza para poder hacer cambios desde allá adentro, hacia afuera. Generar riquezas. Eso es lo que le interesa a la gente. A la gente no le interesa qué color, qué partido, sino qué persona le va a ayudar a resolver sus problemas. Papi es diferente. Papi a la orden.